¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal que estáis? Soy MisterKelodía y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy, muy chulo, ya que es con mi compañero Rike, ya lo conoceréis, compañero de Team de Heretics Y nada gente, antes de empezar la partida, ¿vale? Simplemente quería deciros que, como siempre, tenéis abajo en la descripción un link donde podéis, eh... Donde tenéis una guía, ¿vale? Para conseguir pavos gratis en Sabal el Mundo, en Mattel Royale y todo el tema No es nada ilegal, es simplemente una página web donde te dice trucos de las misiones de Sabal el Mundo Donde te dan más pavos y cositas así, ¿no? Que a muchos de vosotros seguro que os interesa También os vengo a recordar gente que la tienda de Fortnite, ¿vale? Podéis poner abajo en Apoya a un Creador mi nombre Y cada 15 días se resetea, entonces mirad a ver si se ha reseteado o no Y si no me apoyáis, pues si queréis apoyarme podéis poner mi código MisterKelodía, ¿no? Que se agradecería un montón Aparte, mañana gente seguramente anuncie un sorteo porque queda ya una semana para que acabes la temporada número 6 de Fortnite Y obviamente como toda la temporada, ¿vale? Voy a sortear algunos pases de batalla Y cuanto más seguidores tenga en la tienda, más pases de batalla voy a sortear Así que nada gente, todo el mundo que esté viendo el vídeo, si no tiene nadie puesto en la tienda y tal Se agradecería un montón si me ponéis ahí en la tienda, aunque no compré ninguna aquí, da igual Me ponéis ahí y se agradecería un montón Pasarme la fotillo por Twitter y por Instagram para ver ahí cuánta gente me apoya, que se agradece muchísimo Ahora sí que sí gente, os dejo una partidaza con Raik Es una partida con muchas kills, es una partida bastante guapa Es en el torneo este de duos, que es que hay todos los días ahora esta semana Y está bastante chulo Y nada gente, espero que os molen, espero que disfrutéis de la partida Dejarad un linkazo y nos vemos en la próxima Chao, chao Voy a caer con el piso de abajo Qué buena suerte tengo Un fusil, qué guay Tengo un fusil de caza Vale, sí que te dan escudo No me están disparando a mí, pero están disparando entre dos Muerto uno Bueno ¿Y eso tú? Eh, no sé Tengo una AK Es que tengo todo sin balas, tío Qué cojones Aquí hay una AK si quieres Ok ¿Te mola para las caras o la AK? A mí me da igual Si quieres Es indiferente Pero bueno, si me das el AK está perfecto Está allá abajo ¿Está abajo del todo? En el baño, sí, en un baño eso Vale ¿Cuántas kills llevan? Eh, dos ¿Tiene balas de escopeta? Queda una Eh, supongo Yo no tengo ni escopeta Toma Si tienes alguna bala Te lo agradece Te he soltado ahí ¿Está en este baño? Vale, escucho gente aquí Muy bien Vale, tengo gente aquí ¿Estoy continuo? Venga, ya Está aquí abajo Hay que tener cuidado con el tubo Ok, dale Es muy listo este hombre Muerto ¿Bueno? Vale Y había más gente, creo Mira, ahí hay Subiendo el alificio aquí Dos balas Tres, cuatro La mía, tú Está una bala de pago así Hay uno arriba del todo, cuidao ¿El tiro? Hay uno de esos que está una bala, creo Buah, están todos super tocados, eh Todos Muerto Buena Aquí no hay rival del todo Ten cuidado, eh Eh, tocao En azul Buena ¿Todos muertos? No, no Muerto Buena Eh, no sé si están todos muertos No tengo ni idea Al principio sí Hay balas por ahí Es que llevo todas las partidas Sin balas, literal Eh Supongo Bueno, a ver ¿Qué quieres de bala? Escopeta y subfusil Subfusil Escopeta El otro tío no se anda muerto O sea, de un segundo Y uno abajo Dos abajo Dos abajo Entrando a la casa No Ojo del todo, eh Ok ¿El otro tío? Están dentro de la casa los dos Cuidado que no piden Hygron Siguen dentro Ok ¿Dónde están campeando, tío? Tío, no los veo, te lo juro Ah, vale Están en la habitación En la primera habitación Están ¿De abajo del todo? Sí Abre la puerta, amigo ¿La has tirado la buggy? No Se lo ha tirado el mismo, supongo Lo veo Está encima la puerta, Array Encima la puerta ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? Madre mía, tú Vaya expresión Los dos locos Madre mía Me he quedado fino Vale ¿Quieres llevar tu fusil de caza Y yo el grappler? Que no se me da muy bien El fusil de caza Vale, perfecto Vale, merci Nada De hecho voy a llevar la diguel En vez de fusil Ok También me habían dicho Que había doble pam o algo así ¿No? Pero a lo mejor la han quitado también ¿O qué? Como Lo de doble pam Estrol, creo Estrol Vale, vale Sí, posiblemente Mucha gente me lo ha dicho Pero no me lo creo Vamos ¿Cuántas kills llevas? Cinco Tú dos Vale, perfecto Sí Nos queda una y tenemos los tres puntos De aquí A ver, sinceramente Podríamos ya trifardear a muerte Para la victoria O sea, para conseguir Es que los puntos en verdad Te los dan al final O sea, el ranking Son dos, dos y dos Son seis puntos, tío De ranking O sea, no sé Hacer kills en verdad es una Dos, dos y dos Sí, sí Son seis puntos, tío O sea, no... ¿Lol? La victoria son seis puntos Cunde, cunde Cunde más hacer eso Que otra cosa Isaac, ¿qué pasa? ¿Pero puntúa igual que el otro? Porque en el otro Es que puntuaba Top diez un punto Top cinco un punto No, no, puntuaba dos y dos Qué locura, tío Por eso te digo que No sé Encima son veinte puntos En cinco horas Es que este torneo No sé Me tiro mi torneo Ok Una locura Top cinco Top tres Win Pero está el factor Tormenta Es que el factor Tormenta Es que no lo entiendo Aún Te lo juro A ver, si es por el daño Y no te preocupes Que nosotros ya No nos va a hacer daño A la tormenta Top cinco Top tres Scar, Scar Scar, ¿en dónde? Bueno, a ver ¿Por qué no lees el link Que te paso? No sé Me ha pasado el link Scar en árbol Scar le... Buah, da igual No sé Ya tengo una Scar Así que Da igual Eh, aquí Buah, buah Vale, lo tengo ¿Dónde? El otro No lo sé Voy a rematarlo Para que me dé la vida En verdad El compañero tiene que estar al lado Sería lo suyo Pero parece que muy unidos No estaban estos dos Estaban jugando un... Una vez una skin Un solo dúo Bueno Tenemos los puntos de la skin Bueno, está todo looteadísimo Está todo looteadísimo Está todo looteado menos tu escudo Me parece brutal Sí, sí Luego me cambiaré Recordadme de que me ve la guadaña Porque como cambia mucho de pico Se escucha un montón, tío Y eso molesta Así que... ¿Cuánta madera llevas? Eh... 400 ¿Quieres aguantar aquí en Tilted Mientras nos saque la zona? Eh... Sí Voy a mirar dónde estaban las car Que me han dicho por aquí Es car en el árbol O algo así Voy a mirar En carbole tiene las car Gente aquí en este ¿O dónde? Ah, pero silenciada No me mola Me gusta más la... Aunque sea Lino Por eso la he dejado Ya decía yo Pues si hasta que no tiene la tormenta No seré feliz, tío Sí, a ver si cierre Y lo movemos Mientras Me farmeo todo Más bien Hay un montón de fusiles de asalto ahora ¿Te das cuenta? Sí Sí, sí, sí Hay mucha gente preguntando lo de... Lo de regalar En plan, regálame una skin y tal ¿Sabes cuándo lo implementan? Ya la han hecho, ya la han hecho ¿Y ese puede regalar skins? Sí Pero... No puedes regalar la de tu inventario No sé si me explico ¿La del tuyo puedo? No, gracias No puedo ni la del mío La del tuyo que tengo que regalar La de la tienda O sea, esto la han hecho básicamente Porque imagínate Si yo tengo el cascanueces Y lo quiero vender por 20 euros Pues para que no se pueda hacer eso Para que todas las skins que yo cambie Sean skins que todo el mundo pueda tener Hay gente ahí arriba En la montañita Dos balas ¿De qué dirección? Eae 344 Vale Bueno, yo he visto solo un tío Vamos a subir Quizás sea el dúo del otro Muy bien ¿Qué coño? Vale, detrás Ah, tengo dos más aquí De arreglo Tienes tú Se han ido los dos volando Vale Que es el del RPG Ok Vamos a por eso Yo creo que está solo ese tío Los de arriba se van Ok Sí Una bala Lleva Dos balas Va blanco Voy por debajo Muerto Tienes escudo tocho ahí Escudo y tochito ¿Cuánto tienes? ¿Tienes 500 de piedra? Eeeh Sí Un momento Voy a spamear F5 Tío Por el chat F5 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 Ya está Tírame 100 de piedra Si tienes Porfa Tiene invadeado Sí Yo tengo 100 de madera Así que Toma No sé por qué ¿A ti te pasa eso o qué? Es que a mí me pasa a veces No muchas veces Me pasaba Me pasaba antes Pero ahora lleva Muchas semanas sin pasarme No entiendo A veces no sé qué le pasa a los BS Que pone desconectando BS Y luego a los 5 segundos Se vuelve a conectar No entiendo por qué Claro Qué rara ¿Te suele pasar al principio Cuando llevas ya un rato streameando? A veces me pasa al principio A ver Esto hace tiempo que no me pasaba O sea Hace bastante tiempo Pero Me puede pasar al principio Como al final No sé Qué raro O sea ¿Estás pensando en comprarte un PC O algo por lo del tuit? Estoy pensando O mejorarme el que tengo Cambiar las piezas malas Y mejorarlas a las buenas Porque mi PC vale 1.300€ No sé por qué no me da el Fortnite en PC Pero ¿Cuándo hace que te lo compraste? Un año No sé Como mucho ¿Y te lo compraste entero ya montado O pieza por pieza? Pieza por pieza Entonces por eso a lo mejor Alguna pieza no es buena con otra O algo así ¿Sabes? O yo qué sé No sé Me tiene que ir a alguien Que entienda de PC Pero yo creo que haré eso Cambiaré las piezas malas Y me dejaré las buenas Y si no Vendo todo este PC en completo Y me compro uno de cero Y ya está No sé Sí Bueno a malas Comprate otro Y este que sea para streamear Que quizás sea un poco ya Sí No sé No es mala idea Llevamos esta montaña en el tirón Y aguantamos a la wincia ¿O sí? Sí Espera que construya No sé si te da cuenta Sí, sí Yo estaba esperando Que te construya Tío Los dos dando vueltas En círculos con el pico Hay gente ahí Pica toda la madera Picamos la piedra Y subimos un piso más arriba En todo ¿Duble headshot? Madre mía Yo no he celeteado ya en muerte Y otro en un árbol encima Ok Ahí lo que ya no lleva escudo Bueno, nos podemos quedar aquí Vale, esos de ahí podemos presionarle Vale, una bala más O dos balas más Otra bala más Otro Acanto a usted He tocado de azul Uno muerto Otro con menos 23 azul Otro tiro de 24 Vale Vale Le he dado, tío Tiene fogata por casualidad No Tengo venta ¿Fue lo contigo? En 165 Sí Dame que me tiro una Ok Quedan tres Ok Tengo la balanza verde Por si hay que moverse Si miras el círculo Tío Los vemos Vale, los ves, ¿no? Ahí Me ha cambiado Sí Están ahí todos ¿A los que quedan? Delante Queda un equipo de dos Y uno solo Venga tú Me la lleva puesta Me pensaba que estaban Esperando con el otro Tío, me rayo Eh, vale Una torreta Dudo mucho Que se ponga A disparar el puto árbol ¿No? Me pensaba que estaba Con esto, tío Con los otros ¿Tienes algo Para curar? Sí Toma Ok No Sería gracioso, ¿verdad? Sí Vuelvo a pillar la posición Por si acaso Ok, ok Vale Sigue en todo vivo Sí, se están disparando Por la derecha Por la derecha Veo uno Tienen que avanzar Hasta literalmente Un centímetro De donde estamos Vale Uno con dos tiros Cuarenta y siete de headshot Y uno de 23 Se ha quedado sin escudo El del flanco Están aguantándole al otro Supongo que me atran al otro Y luego me atran a por nosotros Vale, ¿lo ves a la derecha? Sí Una bala, dos Dos tiros Está blanco leao Y otras dos Vale, el otro de azul Va también tocado, eh El otro dos balas también más De azul Ahí, los blancos Cuidado, cuidado Y el otro El de el otro Dos azules Muertos Vale, buena Vale, ese da blanco Vale, muerto Y ya está Ahí nos queda uno Nos queda uno Que aparecerá por el árbol Ahí está Muy buena Muy buena, tío Vaya partidaza, tú Vaya partidaza Sí, la verdad es que ha estado muy guay GG Madre mía, 11.000 personas por el directo Pero what the fuck ¿Qué está pasando? Qué locura Vaya partidaza ¿Qué está pasando? Vaya partid mae Vaya partidaza Vaya partidaza Vaya partidaza Gracias.